Buenas tardes. El pasado 1 de diciembre la Comisión de Patrimonio Local emitió el informe favorable al proyecto de la Fundación AMBAS para la construcción del Museo de Arquitectura y Diseño. Un dictamen que, como ya se ha dicho, cuenta con los informes favorables del Colegio de Arquitectos, de la Real Academia de Villas Artes de San Fernando, de la Candidatura de Patrimonio Mundial de la UNESCO y de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Vaya zasca, señora González. Vaya zasca, señor Calvo. Pero ya sé que en estas circunstancias la señora González se crece en su rol de conservadora de las esencias. Y seguro que ya nos ha dicho que olfatea oscuras conspiraciones porque, claro, que el Colegio de Arquitectos haya dado luz verde a la demolición del edificio, rechazando los valores arquitectónicos que usted y también el señor Calvo reivindican, pues debe ser muy duro, supongo, sí. Una muestra de la arquitectura republicana llegó a firmar el señor Calvo. Mire, yo conozco el GATPAC, pero no que la efímera república hubiera generado una escuela arquitectónica en Madrid. A lo mejor sí. Yo les sugiero que visiten el archivo de Villa y comprobarán cómo los planos del proyecto están firmados por Adolfo Blanco, jefe de construcciones municipales. Y descubrirán también, como en todo el expediente del proyecto no aparece el nombre del arquitecto Ferrero Llucia, a quien ustedes reivindican la autoría. ¿Y qué decir del valor simbólico? Pues resulta que el supuesto edificio republicano se termina e inaugura en 1942 para celebrar el tercer aniversario de la victoria de Franco. Ustedes mismos. De modo que lo de la defensa del valor arquitectónico y referencial del edificio es majedudosa. Y pasamos al segundo gran argumento, el modelo de cesión sin transparencia y sin canon. Señora González, después de tragar con la cesión a dedo de la señora Carmena, del palacete de Alberto Aguilera a la Embajada de México y de la nave de Matadero a la Fundación Sandreto, a dedo, sin concurso público y sin canon, ahora resulta que es inadmisible que el ayuntamiento cumpla con un convenio perfectamente legal con la Fundación AMBAS. Bueno, de modo que lo que usted propone es que el ayuntamiento ignore el dictamen favorable de la Comisión Local de Patrimonio, eleve el nivel de protección del edificio, cuando sabe perfectamente que es una modificación que tendrá que aprobar la misma Comisión Local de Patrimonio, que acaba de darles luz verde a su demolición. Conclusión, un lío. Usted, señor Carbo, si tanto le preocupaba la protección del edificio, ¿por qué no subió el nivel de protección nada más llegar? O sea, que ahora lo que vamos a hacer es un enredo jurídico urbanístico, cuyo resultado es que hoy, donde iba a haber un museo en el Paseo del Arte, tenemos el sello del Ayuntamiento del Cambio, un edificio municipal ocupado con permiso del Ayuntamiento para que, desde luego, debe responder a los intereses generales que ustedes reclaman. Pero si tanto les preocupaba también la recuperación del edificio... El tiempo, señora Rosel, por favor. Pues acabo. ¿Por qué no lo desalojan de una vez? Por cierto, señor Carmona, y con esto acabo, le ha contado usted a la señora González que en su día usted le confirmó a AMBAS que apoyaría su museo porque era bueno para Madrid. Muchísimas gracias. Gracias.